Soy Alfonsina Almandós, tengo 39 años, soy uruguaya. Soy mamá de tres niños, de Iñaki, Candelaria y Guillermina. Cuando uno es mamá, a toda mujer nos cambia la vida, nos cambian las prioridades, nos cambia todo. Pero en el caso del nacimiento de mi segunda hija, cambió mucho más. Mi hija venía asociada o acompañada por una condición, que es el síndrome de Down, y eso me cambió la perspectiva de la vida. A partir de ahí, armé un proyecto que se llama Candel Down Side Up. Ante ese desafío y ante esos miedos y esos mitos y esas cosas que iban acompañando ese diagnóstico, fui aprendiendo y me fui soltando. Y fui empezando a conocer a mi hija y a darme cuenta que todos somos diferentes. Y que no solamente ella por tener síndrome de Down era diferente, sino que mis otros hijos tenían cualidades diferentes. Y si me pongo a pensar en el proceso de creación de todo esto, y en el proceso de bajar toda esta información al momento que nace Candelaria y poder aceptar y entender y asumir la inclusión, aparece la imagen de mi mamá. Mi madre que como tuve la suerte de tener una gran mamá que no hacía diferencia entre sus hijos y que con ese amor de mamá, sabiendo que uno es diferente al otro, que hace cosas mejores o no, nos amaba parejo, nos amábamos a todos por igual, por la esencia de lo que somos como personas. Y yo creo que eso es lo que va a ser la base de una sociedad inclusiva, un amor parejo, un amor a la persona. Candel Down Side Up es un blog que tiene como objetivo naturalizar y concientizar sobre la condición del síndrome de Down. Pero también específicamente es para otras mujeres que están transitando el camino que transité en su minuto cuando nació Candelaria, de recibir este diagnóstico y quitarle el miedo a ese diagnóstico y entender que este va a ser un hijo más al que vamos a querer igual que el resto de los hijos. Y eso va a llevar a que podamos entender que las diferencias existen, la sociedad se compone de eso y juntas vamos a ir avanzando hacia una sociedad mucho más inclusiva si naturalizamos eso y lo hacemos parte de nuestra vida.